Actualización de emergencia de SNAP y BT. 29 estados extendieron dinero adicional de cupones para alimentos por última vez en este mes de febrero. Y es así pues, se autorizó asignaciones de emergencia para poder ayudar a los hogares de SNAP con un impulso financiero temporal durante la pandemia. Recordemos que el SNAP estaría acabando en este mes de febrero. Y no solo eso, un estado en concreto ha aumentado los beneficios de SNAP una vez que se terminen, pues sacaron una ley para que luego de que finalicen las asignaciones de emergencia, el gobierno les entregue un aumento en el SNAP para poder equilibrar el balance económico alimenticio. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, ya que muchos estados estarían entregando por última vez el SNAP cupones de alimentos durante este mes de febrero. Mientras exista una emergencia nacional de salud pública y el estado tenga una declaración de emergencia a nivel estatal, los estados pueden optar por continuar brindando asignaciones de emergencias mensuales. Y es así como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha otorgado exenciones a los siguientes estados. Tenemos al estado de Alabama, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Guam, Hawaii, Illinois, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia del Oeste, Virginia del Oeste, y por último el estado de Wisconsin. Estos 29 estados y el distrito de Columbia han extendido las asignaciones de SNAP por emergencia por última vez hasta este febrero del 2023, a menos que tengamos una nueva noticia. Y junto a esto, pues sale una nueva ley para Nueva Jersey, un aumento de beneficios de SNAP. Los beneficiarios de SNAP de Nueva Jersey recibirán al menos 95 dólares en sus beneficios mensuales luego de que finalicen las asignaciones de emergencia por parte del gobierno federal. En el caso de Nueva Jersey estaría acabando para el mes de marzo. Esto es gracias a que el gobernador Phil Murphy firmó el día miércoles un proyecto de ley que aumenta la cantidad asignada. De esta forma, pues el estado busca combatir la inseguridad alimentaria de sus residentes. La medida se toma luego de que se diera a conocer que los hogares de todo Estados Unidos recibirán tan solo 23 dólares en beneficios mensuales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, cuando éste finalice las asignaciones de emergencia por parte del gobierno federal, la cual empezaron a proporcionar en marzo del año 2020. Esta ayuda se inició para poder ofrecer un aumento temporal en los beneficios de asistencia alimentaria a las personas y familias afectadas por la pandemia del COVID-19. Con estos pagos adicionales, que finalizan la fecha 28 de febrero, la legislación actual aumentará el beneficio mínimo de SNAP en Nueva Jersey a 95 dólares a partir del 1 de marzo. Estamos hablando de que esto representa un aumento de 45 dólares sobre el beneficio mínimo estatal inicial de 50 dólares, que fue establecido para los beneficiarios de SNAP cuando el gobernador Murphy y la legislatura de Nueva Jersey establecieron el programa estatal de beneficio mínimo SNAP. A medida que el impulso temporal por parte del gobierno federal a los beneficios de SNAP llega a su fin, no podemos ignorar el impacto significativo que esto tendrá en los hogares y las comunidades de todo este estado. Nadie debería tener que preguntarse de dónde vendrá su próxima comida, pues al implementar un beneficio mensual mínimo de SNAP de 95 dólares para todos los beneficiarios, Nueva Jersey está liderando la nación para poder garantizar que las familias tengan el apoyo que necesitan para seguir poniendo la comida en la mesa. Si bien podemos ser el primer estado en hacer esto, espero que no sean los últimos en poner estas prácticas para proteger a su gente. Si es que se aprueba un hogar de Nueva Jersey para recibir menos de 95 dólares en beneficios mensuales de SNAP, entonces recibirá su beneficio federal regular más un suplemento estatal adicional para poder llevar esto hasta un nuevo mínimo. Aunque la mayoría de los hogares todavía verán alguna reducción en sus beneficios, implementar un beneficio mínimo aumentado ayudará a suavizar el impacto del final de las asignaciones de emergencia. También se está alentando a los beneficiarios de SNAP a verificar los detalles de sus beneficios en cualquier momento en línea en la siguiente web que dejaremos en la pantalla. Esto puede hacerlo también con una aplicación móvil llamada ConnectEVT o llamando al número que también dejaremos en la pantalla. El aumento mínimo no solo ayudará a los residentes con dificultades, sino que también ayudará a los minoristas de alimentos, que de lo contrario podrían ver también una disminución significativa en el negocio como resultado de la reducción de los beneficios. Este cambio a SNAP es una parte importante de los esfuerzos continuos por parte del Estado para poder combatir la inseguridad alimentaria, que incluye otros pasos como proporcionar fondos adicionales para poder apoyar el trabajo crítico de los bancos de alimentos de Nueva Jersey. Recordemos que el aumento de SNAP de febrero son las últimas asignaciones de emergencias aprobadas durante la pandemia del COVID-19. Esto significa que los beneficiarios de SNAP en los estados mencionados verán una reducción de sus pagos mensuales de $95 o hasta más. Para poder prepararse para los beneficios de SNAP más bajos, es importante planificar las compras, los presupuestos con anticipación, para poder asegurarse de que no se quede sin fondos de SNAP antes de fin de mes. Es posible que haya también otros beneficios disponibles para usted, como ser el programa de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños, con el fin de poder ayudarlo a aliviar con algunas de sus cargas financieras mensuales. Los beneficios de SNAP se pueden usar para comprar los siguientes alimentos. Frutas y vegetales. Carnes, aves, pescados, productos lácteos, panes y cereales. También pueden comprar ciertos snacks y bebidas no alcohólicas. Y por último también las semillas y las plantas, que se pueden producir alimentos para el mismo hogar. Recuerden que existen ciertas restricciones sobre lo que puede comprar con los fondos de SNAP. Entre ellos incluido bebidas alcohólicas, productos de tabaco, vitaminas, medicamentos, suplementos, animales vivos y otros artículos que no son alimentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!